Entre los actos de esta defensa culmina un rasgo oratorio que goza de fama entre los eruditos que merecen mayor celebridad y admiración. Emillan los patriotas en las prisiones cuando ocurrió que el intendente, funcionario, la nobleza y fuerza de los cuarteles concurrieron a misa de tropa. A su tiempo, el padre de don Miguel Aguilar, como se llamaba, subió al púlpito y los realistas consternados oyeron el siguiente discurso. La primera autoridad es Dios, a quien debemos todo respeto y la mayor veneración de nuestras almas. ¿Qué podremos decir? Pues el inúcuo proceder de las autoridades militares que con quebranto manifiesto de una ley de las siete partidas y con violación de lo mandado en las bulas de los papas Benedicto XIV y Gregorio IX mandó a rodear la casa de Dios con tropas en los últimos acontecimientos y emergencias políticas de esta ciudad, entrando con ella con armas. En persecución de los que, para ponerse a salvo de nuevos atropellos, habían buscado su amparo. La soldadesca impía no satisfecha con hollar con plantas acrílega este augusto recinto llevó su indolencia caridad hasta el punto de atreverse a alzar con punta de la espada los pelos que cubren las sagradas imágenes. Y si las autoridades que son llamadas a hacer respetar las leyes son las primeras en violentarlas inigualmente, ¿qué puede exigírsele al pueblo en que presencia tales tropelías? De ahí viene necesariamente como lógica consecuencia la revolución, la lucha sangrienta con todo su séquito de horrores, las persecuciones, la anarquía. ¿Cómo se quiere exigir moralidad al pueblo si los llamados a cumplir la ley son los primeros en atropellarla? Se ha jurado solemnemente la constitución que las cortes decretaron y esta no se cumple desde su artículo 300 al 305. Salid un poco del centro de la población y solo encontraréis quejas del pueblo oprimido, quien se lamenta de haber sido despojado de su hacienda en beneficio de un poderoso, quien de que compelido al pago de una deuda, empleando para ello desusado rigor, no han logrado a su vez que a su deudor, protegido por los poderosos.